Hola, después de un mes de total ignoración hacia vosotros, ¿qué tal? Después de estar un mes entero sin subir ningún vídeo, tengo un montón de cosas nuevas que contar y bueno, lo siento porque la cama esté deshecha y también tengo que decir que muchas gracias a la gente que os habéis estado suscribiendo durante este mes aunque no he subido ningún vídeo lo cual es preocupante que os suscribáis más cuando no subo vídeos que cuando subo pero bueno, que bien, que gracias por suscribiros y eso, y a los demás también, claramente Este es el vídeo de los propósitos de abril así que os voy a hablar de los propósitos que he cumplido, que no he cumplido y todo eso y además voy a hablaros un poco de qué he hecho durante este mes ¿Por qué no he subido vídeo? Pues no es porque estuviese ahí mega ocupada, que también sino porque tenía un vídeo ya grabado desde hace un mes pero no me ha apetecido editarlo y esa es la razón por la que no he subido ningún vídeo porque no me apetecía editar y espero que este vídeo sí lo edite porque entonces no sé qué hago grabándolo Cambios y propósitos En cuanto a lo que viene siendo mi cuerpo el cambio es que me he cortado el pelo le he quitado el cacho de pelo verde que había aquí debajo lo he cortado y ahora tengo el pelo de color de persona normal y el propósito del cuerpo ha sido no sé si os acordáis que os dije que quería hacer más ejercicio y tener una vida más activa y tal pues me he apuntado al gimnasio con mi novio bueno, desde enero mi prometido pero yo sigo diciendo mi novio porque sí me he apuntado al gimnasio con él y vamos los lunes, los miércoles y los viernes y de momento lo estoy cumpliendo así que estoy orgullosa no he adelgazado de hecho he engordado no tiene ningún sentido pero me siento como más activa estoy más chuchu y ahora mi propósito para el mes de mayo es ponerme a dieta y empezar a comer más sano no solamente por el rollo de adelgazar que bueno, eso realmente todavía no me preocupa porque todavía no soy alguien que me vaya a ir rodando hacia ningún lado pero sí que quiero empezar a comer más sano y dejar de ir al McDonald's y al Foster y todas esas cosas así que propósito cumplido y propósito nuevo para mayo en cuanto a la mente en lo que viene siendo la universidad antes de Semana Santa y cuando volvimos de las vacaciones de Semana Santa no fui mucho a clase estaba bastante perdida cuando volví así que me he tirado todo el mes intentando más o menos volver a lo que viene siendo la rutina de ir a clase levantarme y todo eso he estado echándome bastante pronto en comparación con lo que yo me echaba antes de tarde pero bueno ahí estoy intentando hacer una rutina y ahora estoy intentando hacer la rutina para empezar a estudiar para los exámenes que también es algo que bueno que está aquí a la vuelta de la esquina y que tengo que empezar ya ya hemos hablado de cuerpo de mente y ahora toca el espíritu el calendario bíblico ha quedado un poquito aparcado y aunque he ido haciendo cosas por mi cuenta he ido leyendo la biblia he ido mirando devocionales y tal el calendario como que ha quedado en segundo plano lo que he ido haciendo este mes también ha sido empezar a organizar lo que va a ser el discipulado que voy a empezar ahora en mayo para los que no sepáis que es un discipulado es como como una especie de clases particulares sobre la biblia y sobre dios o algo así y bueno la verdad es que estoy bastante contenta de hacer el discipulado este porque la persona que me va a ayudar con el discipulado es alguien en el que confío mucho pues en su manera de hacer las cosas en su visión y todo eso así que estoy bastante contenta y bueno el que alguien tire de ti para hacer las cosas quiere decir que va a ser mucho más fácil poder seguir una rutina y poder cumplir el propósito de seguir con el discipulado por supuesto tengo el propósito de intentar ponerme al día con el calendario bíblico que se ha quedado bastante atrasado en lo que es en cuestión de meses y por último que no tiene nada que ver con los propósitos pero quería decirlo me fui un fin de semana de vacaciones o sea un fin de semana a Gijón con mi novio y casualmente ese fin de semana hizo buen tiempo así que estuvimos también un poco en la playa además de hacer turismo y de ver a unos amigos y tal y no sé por qué estoy diciendo esto pero bueno que simplemente quería decirlo no es una semana en Londres como fue el año pasado pero bueno un fin de semana en Gijón tampoco está mal y esto ha sido todo por hoy 30 de abril espero que os haya gustado y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo que supongo que habrá adiós ¿habrá o no habrá? quién sabe no habrá no habrá no habrá no habrá no habrá Gracias.